Pase, venga, están en su casa. Esto es un cabaret. En los cabarets pasan cosas inusitadas. No hace mucho entró una señorita sola. Un señor que estaba en la barra la vio entrar, le dijo, señorita, ¿me permite que le invite a tomar una copa? La muchacha le dijo, mire, señor, no pierda su tiempo, yo soy lesbiana. El señor le dijo, no me diga, ¿y qué tal? ¿Cómo anda la cosa por Beirut? Me dormí a las cuatro. ¿Para qué me habré dormido? Tuve un sueño horrible. Soñé que estaba en una arena en Turquía, rodeado de cientos de muchachas rubias, morenas, pelirrojas. Lo horrible del sueño es que yo también era una muchacha. Otra noche igual, yo ya no puedo. Otro día más y yo me muero. Tengo bastante. Selva Mayo, la felicito. Ha estado usted muy bien, señora. Señorita. Perdón, no fue mi intención ofenderla. No, no me ofende realmente. Después de todo, una señorita es una señora. Claro, después de todo. Entonces fueron a Necochea. La mamá le contestó, no sé, mijito, porque los amigos de tu papá son todos rotarios. Ella me dijo, no, dos veces la misma cosa, no. El camarocito le contestó, fue un cóctel. Primer premio, veinte años. Recién estaríamos por el tercero. Pase. Venga. Están en su plaza. Pase. 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 ¡Gracias!